Te va a ayudar ella. Es que no puedo por la mano ahorita, Víctor. Está grabando. Está bien, maldad. Estamos aquí. Empezamos este año con los niños del club. Date la bicicleta aquella. Empezamos con las bicicletas del club para los niños. Y ahorita lo estamos haciendo simbólicamente, hermano. Pero sabemos que los niños van a estar en el club aprendiendo la palabra. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es santo, es poderoso y es precioso. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Poderoso y precioso. Bueno, damos gracias a Dios porque a los niños se les da el mensaje, la palabra. Ellos se alegran, pero sobre todo aprenden. Aprenden las santas escrituras. Porque son para salvación y vida eterna. Damos gracias en esta hora. El ministerio radial. El ministerio que tenemos en la iglesia es una luz a los perdidos. Aleluya. ...